En los últimos años, el reciclaje de botellas de plástico en el país alcanzó 58% de lo que se consume, nivel similar al de la Unión Europea, México es un caso de éxito. En poco tiempo se ha ubicado en los países que más reciclan plástico, es el mayor en el continente, por encima de Estados Unidos y Canadá. Señaló Jorge Treviño, director general de ECOCE. De acuerdo con ECOCE y la Asociación Nacional de Industrias de Plástico, ANIPAC. El reciclaje de botellas PET en Estados Unidos es de 29%, y en Canadá alcanza 40%, esto, pese a que ambos recopilan la basura de forma más eficiente que en México. Destacó que a 17 años de crear la iniciativa, México se ubica como uno de los países con mayor tasa de reciclaje, aunque el área de oportunidad es enorme, ya que falta llegar a las zonas alejadas que es donde también hay mucha contaminación por plástico. Ya tenemos 7 años reciclando arriba de 50% del plástico que consumimos, pero hace falta más, dijo. Según la ANIPAC, una parte importante en el reciclaje en México tiene que ver con la organización de los pepenadores. Si bien, en Estados Unidos y Canadá la recolección de residuos es más eficiente que en el país, no hay organización entre personas que se dedican a separar basura y juntan botellas para venderlas. Tan solo Petestar, planta de reciclaje de coca, cola y la cual trabaja de la mano con ECOCE, está coordinada con 24.000 pepenadores y recolectores de servicio. ECOCE comenzó a operar en 2002. Hoy integra a 29 grupos industriales con 400 marcas, entre las que destacan coca, cola, jumex, pepsico y herdez, entre otras. Treviño recordó que ECOCE surgió por iniciativa de las empresas, luego de que a principios de siglo, el gobierno propuso un impuesto por la producción de plástico, con el fin de reducir el impacto ambiental. Las empresas pensaron en ponerse de acuerdo y ofrecer una solución al gobierno. Vieron la necesidad de contribuir, de hacerlo eficientemente, que era más fácil que la industria participara intensamente a dejarlo en manos del gobierno porque muchas veces hace ocurrencias, comentó, inversión millonaria. En los últimos años, diversas empresas invirtieron entre 350 y 400 millones de dólares para construir infraestructura para reciclar plástico. El botón de muestra es Coca-Cola, firma que en México invirtió 100 millones de dólares para comprar la empresa Petestar en 2012 para reciclar el plástico. De acuerdo con Jorge Treviño, la principal motivación para que las empresas reciclen es ambiental, ya que el costo de producción es prácticamente el mismo. Explicó, sin precisar cifras, que la resina obtenida del reciclaje cuesta lo mismo o un poco menos que la resina virgen, esto con el fin de hacer esta industria más competitiva, procuramos que la materia prima para las botellas recicladas no salgan más cara que la que se produce con recursos naturales como la resina virgen, porque esto le quita atractivo, indicó.